Te he estado observando desde este lugar, el portal celeste. Mi nombre es Rosalina y soy la protectora del cosmos. Para rescatar a tu ser querido hace falta gran cantidad de energía que te permita atravesar el cosmos. Destello puede darte este poder, confío en que lo cuides. La desgracia ha caído sobre nosotros al igual que ha caído sobre ti. Espero que junto a Destello puedas rescatar a nuestras amigas las Maxi Estrellas. Que las estrellas te acompañen. La desgracia ha caído sobre ti. ¡Gracias!